Fueron capturados por parte de la Policía Nacional dos hombres conocidos con los alias de Yamaha y Tocayo, presuntos integrantes de la red de apoyo del ELN, señalados de extorsionar a un empresario del municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar. Este golpe se logró luego de ocho meses de investigación. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logran la captura de alias Yamaha y alias Tocayo, responsables de cometer extorsiones en la región del Magdalena Medio, exactamente en el sur de Bolívar. Las investigaciones permitieron conocer que los capturados contactaron al gerente de una empresa en el municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar, exigiéndole la suma de 250 millones de pesos a cambio de permitirles continuar con los trabajos sin ser objetos de atentado en contra de sus empleados o contra la maquinaria de la empresa y que de negarse tendrían que abandonar el municipio. Las capturas se dieron de manera simultánea en el municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar. Por medio de la investigación, se logró establecer que alias Yamaha llevaba cinco años en la organización y tocayo ocho. Y tras dos operativos simultáneos se logran la captura de alias Yamaha, quien tiene una trayectoria de cinco años en este grupo armado organizado. Además, empleaba una volqueta como fachada para hacer diferentes trabajos y recolectar información de ganaderos y propietarios de fincas, empresas, fuerza pública y comunidad en general. datos usados para acometer diferentes actividades criminales en la región. Asimismo, la captura de alias Tocayo con ocho años en esta estructura delincuencial con antecedentes por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Se conoció que estas personas tenían dentro de sus víctimas a ganaderos y mineros de la región. Desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio se invita a la comunidad a denunciar estos hechos de extorsión al 165 del GAULA.